¡Suscríbete al canal! Te da frío, aquí te espero Si no estás, me desespero Me empeño para pagar los errores de tu vida Aunque mis ojos te ven perfecta Por cualquier ángulo, tú y yo que miran y que admiran Sé que por estar contigo, tal vez me tengan en la mira Pero no pasa nada, sin sus palabras como sus armas Cuando me tienen enfrente, son pasquillas Por eso no me asustas si la brillan Lo único que me mataría, no volver a ver tu sonrisa Ya no, ya no, hace así Apaga la luz, defundó un blues Tu cuerpo un vino y mucha actitud Ya no hay cuch, pero me prendes tú Pero me prendes tú Apaga la luz, defundó un blues Tu cuerpo un vino y mucha actitud Ya no hay cuch, pero me prendes tú Pero me prendes tú ¡A huevo, cabrones! ¡A huevo, cabrones! ¡A huevo, cabrones! ¿Qué quieres hacer? Yo te quiero sentir Comina aquí Cerquita de mí Con ese huido Tú me pones feliz Coloca el alcohol en la botella My, bye Solo en aviento andar en esta acera Es que se mueve Como un solo pa' mí Cállate y cállate y no quiere dormir Tan lejos y tan cerca y no te veo aquí La vida es tan cortita para estar así Bibi, no me pongas traba Si a las 10 yo te llevo a casa Y con calma me llamas Bibi, no me pongas traba ¿A huevo, cabrones? ¡A huevo, cabrones! Apagó la luz De fondo un blues Tu cuerpo un vino y mucha actitud Ya no hay cuch, pero me prendes tú Pero me prendes tú ¡A huevo! Pero me prendes tú Ahí estaban las arrolitas ¡No, no, no!